Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, encontremos a Dalí. Dalí es un perrito chihuahua que es de pelo corto y rubio, de tamaño pequeño, es macho. Mira, Dalí se perdió hace dos días por el área de Caguas y la última vez visto fue en la urbanización Hacienda Borinquen. Su familia está bien preocupada por él, pues padece de condiciones cardíacas. Dalí necesita medicamentos. Mire, por favor, si alguien lo ve, no duden en comunicarse. Mira, ahí está el número de teléfono. 787-484-8012. 787-484-8012. Ayudo a Rubio a recuperar que la familia lo necesita. Ese es el amor de esa familia, por favor. Señor, nosotros vamos a una pausa, pero yo vengo rápido con el Open Talent Show. Vienen por ahí las neveritas. Esto se pone bueno. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Quédate ahí. Música